Carlos qué gusto tenerte una vez más. Es un placer mío. Fue desde el curso de los hechos. Sí, claro. Yo recuerdo muy bien. Eso ya hace algunos meses atrás. Hace tiempo. ¿Sabes? Desde esa visita yo estuve en Uruguay, así que ahora tengo que decir, ¿sabes qué, Che? ¿Sabes qué? ¡Qué bueno! Tenemos que hablar sobre decisiones. Daniel. Qué hombre más grande. Y cuando él tuvo que tomar decisiones, aparentemente eran decisiones malas. Con una decisión, él tenía que dejar la comida del rey para comer vegetales. Vegetales. Pero le salió bien. Le salió muy bien. Muy bien. Gracias a Dios. Otra decisión era que si él seguiría orando, iban a echar a los leones. A los leones, claro. Pero sin embargo tomó la decisión de servir a Dios. Servir a Dios. Ahora, yo conozco algunas cosas de ti. Porque hemos estado asistiendo a la iglesia donde eres el pastor de los jóvenes. Sí. Y sé que a través de tu vida has tomado también algunas decisiones que te han traído a este lugar. Muchas. Y gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Como Daniel, por ejemplo, Daniel tenía muchas decisiones que hacer. Y Daniel decidió decisiones que le cambió la vida para siempre. Sí. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad también de decidir las decisiones que nos va a ayudar positivo o negativo, por ejemplo, ¿verdad? Y muchas veces la gente decide decisiones con consecuencias. Y lo que uno debe de entender y pensar que si uno decide las buenas decisiones, la bendición del Señor, la bendición de la gloria de la presencia del Espíritu Santo, que nos puede ayudar y avanzar para adelante. Amén. Y es lo que es importante. Sí. Y yo, claro, en mi vida, Dios ha sido muy bueno conmigo. Dios me ha dado muchas oportunidades. Me ha dado buenas oportunidades que yo puedo decidir lo que es bueno para mí. Y Dios me ha ayudado. A mí, yo vengo de una familia muy humilde. No teníamos mucho, pero confiando en Dios y creyendo en Dios es la diferencia. Sí. La diferencia porque, por ejemplo, cuando uno sirve a Dios, tiene la oportunidad de avanzar para adelante. Pero cuando uno no sirve a Dios, uno está perdido. No tiene la esperanza de la gloria del Señor. No tiene la esperanza de algo que nos pueda ayudar para adelante. Entonces, tal vez la primera decisión que tomaste, que era positiva, la decisión, era de servir a Cristo. Sí. O de primero a primero era servir a Dios. Y yo tenía la oportunidad. Por ejemplo, mucha gente va a la iglesia, pero nunca hace una decisión de servir a Dios. Por ejemplo, todos van a la iglesia y todos van al culto, pero nunca se deciden de servir a Dios cien por ciento. Es como un tiempo social. Es un social. Sí. Y mi vida, cuando yo decidí servir a Dios por la primera vez, era una decisión muy importante porque me cambió la vida. Y lo más importante que yo hice era servir a Dios. Y cuando yo me rendí a la presencia de Dios, Dios me cambió la vida para siempre. Y hasta ahorita, las puertas que Dios ha abriendo para uno. Las oportunidades que Dios nos ha dado, momento hasta momento, y progreso a progreso, y en veces cuando uno se encuentra en un lugar que no hay esperanza, pero cuando uno decide lo bueno, es lo importante. Quiero saber una cosa. En el momento de decidir de seguir a Cristo, las cosas en tu familia, lo de la plata, nada de eso cambió en ese momento, ¿no? Fue más luego que Dios comenzó a ayudarte. Oh, sí. Fue un progreso. Claro. ¿Me entiendes? Cuando uno sirve a Dios y se alabanza a rendir la vida a Jesús, no pasa nomás de un día para otro. Eso es lo que hay que escuchar. Es un progreso. Es un progreso. Cuando uno sirve a Dios, uno alabanza a Dios y sirve a Dios y se rinde a uno a Dios. Es como un paso a paso. Un paso a paso. Un día a la vez. Y es lo que uno debe entender, que eso es muy importante. Cuando uno sirve a Dios, mucha gente, la gente se rinde. Oh, ya. Nada ha cambiado. Nada ha pasado. Y lo que uno debe entender es que cuando uno sirve a Dios, poco a poco, y se progrese, un día a la vez, pero al fin del túnel, hay la luz. Así es. Y es lo que mucha gente no entiende. Cuando uno decide servir a Dios, oh, las oportunidades son increíbles. Sí. Mucho. Entiendo que eres la primera persona en tu familia de graduar de secundaria. Sí. Como dije en ese momento, mi familia es muy humilde. Y crecimos en un lugar que no teníamos mucho. No teníamos mucho para los hermanos y hermanas, pero yo fui el primero que me gradué del colegio, de la escuela también. Y terminé la escuela y Dios fue muy bueno conmigo. Y la decisión que yo hice cuando era joven, ahora, ahora tengo la oportunidad de dárselo a mis hijos. ¿Me entiende? Y no nomás el provecho de uno, pero el provecho de aprovechar para los hijos de uno. Es decir, la decisión de uno no para con uno. Sí. Avanza de generación a generación. Y es la bendición de Dios, que Dios nos promete que nos va a dar esa alabanza y esa oportunidad. Y es lo más importante. Ahora, ¿cómo fue que tomaste la decisión de ser un pastor, de ser un ministro del evangelio? ¿Cómo pasó eso? Bueno, la decisión no es de uno, por ejemplo, ¿verdad? La decisión, Dios nos da ese en el corazón. Dios nos da ese comienzo en el alma de uno. Pero siempre tienes el derecho de decir no. Sí, claro, claro. Pero la oportunidad de servir a Dios. Eso sí. ¿Qué privilegio de poder servir a Jesucristo y hacer su trabajo? ¿Y cómo fue eso? ¿Fue algo de día a día? ¿Fue una cosa de inmediato? Bueno, fue cuando yo recibí la llamada, fue al momento. Ya. Pero luego, contra el tiempo, fue creciendo y creciendo la llamada de Dios en mi corazón. Y servir al ministerio de Jesucristo. Fue un progreso, de paso a paso. Hasta que fue como Jeremías, que era algo que ardía. Ándale, adentro, adentro, que no podía dejarlo. Y lo importante es que uno, cuando uno entiende, cuando, por ejemplo, cuando Dios me llamó a servir su trabajo, había momentos que uno podía hacer la decisión de decir, oh, esto no es para mí. Yo quiero hacer más plata, quiero hacer otras cosas. Pero no me podía irme de eso. Me tenía captivado. Y la decisión de casarte con esa linda chica que tienes como esposa, ¿cómo fue? Eso fue muy hermoso también. Gracias a Dios por eso. Claro. Pero esa fue una muy buena decisión que yo hice. Yo lo creo. Y Dios me ha bendecido por eso. Gracias a Dios por eso. Decisiones. Muchas decisiones, pero la más grande y la que realmente te hizo virar por el camino, por donde estás ahora, volvamos al comienzo, era la decisión de servir a Cristo. La decisión de servir a Cristo es lo más importante. Por ejemplo, si no fuera por Dios, ahora, ¿quién sabe dónde estaría ahorita? Sabrá dónde yo estaría. Pero como Dios... Yo tengo algunas ideas de dónde estarías. Sí, claro, ¿no? Todos tenemos unas ideas donde podemos estar. Bueno, ¿sabes qué? Nuestro tiempo se ha ido. Oh, qué pronto. Vamos a tener que correr. Que Dios te bendiga. Igualmente. Nos veremos en otra vuelta. Igualmente. No, no. No, no. No, no. Gracias.